Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y si no es así espero que todo todo mejore Yo soy Leo y pues primero que nada les quiero dar las gracias, gracias gracias por entrar a este video De verdad, me siento muy 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 feliz de estar hoy aquí con ustedes Acá vamos a reaccionar Y bueno pues yo hago reacciones a varias canciones, varios artistas Y si tú quieres, te gustaría que yo reaccionara a algún video, canción, lo que tú quieras Lo único que tienes que hacer es dejarme acá abajo el link para que yo pueda ir y hacer mi reacción De verdad que sí lo hago, ¿sabes que sí? Y bueno, el día de hoy traigo una reacción que hace algún tiempo me habían pedido Pero por aquí se oye, se me olvida, no sé por qué Pero yo tengo un cuaderno donde apunto las cosas a las que voy a ir reaccionando De verdad que sí, acá está A justo este festival que se llama la gala de la Queen en las palmas Y pues tengo que decirles que de verdad a mí me encanta el drag Yo amo el drag El drag no importa de dónde sea, lo amo Y pues también estoy bien emocionado porque sé que va a haber drag race España Entonces pues es el drag race yo creo que más he esperado de verdad Porque ya vi drag race en el normal, el americano Después el de Canadá, el de Holland Entonces pues estoy esperando el drag race España Y pues bueno, vamos a ver esta presentación Que es de drag Estelas Y pues vamos a ello Participante número 15 Ok Escuela de hostelería europea Presentan a drag C-Class C-Class Con un diseño de Nelson Rodríguez y Adrián Castellano Con la fantasía Si la tentación es hermosa Imagínate el pecado Es que en España hay tanto talento Y tanto talento de drag también Guau Vamos a escenarios Dios mío ven el tamaño de cartel Dios mintió a ella Porque quería que se mantuviera desnuda e ignorante en su casa Dios mío ven este luz No inventes Eso No inventes Qué nivel le habrá La corona El maquillaje El cabello Las flores Dios mío Cuánto se habrá gastado Murió Eva Cuando comió del fruto Además tema bien polémico Pero nuestro señor Saca Enfoja de serpiente Le dio el conocimiento Y la liberó Ten cuidado Que muerto Dios mío Guau Y además las plataformas que se ponen Es un pecado Tapar algo tan perfecto Prefiero ir desnuda No Estas curvas ¿Te vas a subir? Sí Ay Dios mío Como de perro Te gusta lo que ves Necesito un toque de rojo No más El Chacal bailando con ella No inventes No inventes No inventes No inventes Ele se onda Y la música Continuando Encuentas Cruz De pe stipul K ص casCon ah dios mio donde estuve que hermoso maquillaje 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 bye 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 bye